Para bien o para mal, aprendí a hacerlo todo a mi manera A pesar del frío de la soledad, aquí la reacción de la pena Para bien o para mal, aprendí a hacerlo todo a mi manera Y matando siempre contra la corriente, aquí sé que valió la pena ¡Suscríbete al canal!